No sé por qué te quiero tanto Si solo soñando no puedo tener Bien sé que no puede ser mía Porque no es posible, me impiden la ley Maldigo mil veces mi suerte Porque yo sin verte no puedo vivir Si no puedo gritar que te adoro No quiero la vida, prefiero morir Porque te quiero así Si no puedes ser mía Porque me enamoré Si tú eres prohibida Condenado a morir Está mi corazón No puedo resistir Este amargo dolor Si no puedo tener Tus caricias, tus besos Y tu fiel corazón También tienes un dueño Trataré de olvidarte Aunque sangre mi pecho Te ahogaré mi dolor Con llanto y sentimiento Porque te ahogué Si no puedes ser mía Porque me enamoré Porque me enamoré Porque me enamoré Si tú eres prohibida Condenado a morir Condenado a morir Si no puedo tener tus caricias, tus besos y tu fiel corazón También tienes su dueño, trataré de olvidarte Aunque sangre mi pecho, me ahogaré mi dolor Con llanto y sentimiento Con llanto y sentimiento